Y bien, en este momento ingresa al salón el señor Vicepresidente de la República del Ecuador y el Presidente Ejecutivo de CAF, a quienes les damos una cordial bienvenida. Gracias. Queridas personas, quiero agradecerles y decirles lo importante que es para mí el tener cerca de mi casa una biblioteca, donde pueda leer y usar la computadora para hablarle a mi mamá, que se fue a trabajar muy lejos hace unos años. Mamita, quiero decirte que soy feliz acá. Aprendo muchas cosas y todo lo que aprendo me gusta. Ahora solo quiero poder mostrártelo cuando vuelvas. Esta historia está inspirada en Mariel, una niña paraguaya de la localidad de Aregua, que fue beneficiaria de un proyecto de inclusión social y hoy es maestra. Así como Mariela, hay millones de latinoamericanos que trabajan en el campo y en las ciudades. Hay historias de personas que siembran y riegan, pescan y cosechan. Mientras otros, transitan miles de kilómetros, conectando regiones y países. Y entre todos, están construyendo cada día la ruta hacia la prosperidad. En CAF, desde hace 50 años, vivimos historias de desarrollo. Muy buenos días. Saludamos la presencia del señor Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República del Ecuador. Señor Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. Señores ministros, distinguidas autoridades, representantes de organismos internacionales e invitados especiales. Señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República del Ecuador, funcionarios de CAF, señoras y señores, bienvenidos. CAF, Banco Mundial de América Latina, tiene el agrado de brindarles la más cordial bienvenida a la conferencia CAF, Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo. Evento que CAF organiza cada año en la región con el objetivo de poner en la agenda los principales retos en materia de desarrollo que enfrentan nuestros países. Este año, CAF celebra además su quincuagésimo aniversario. Durante esta jornada, destacados ponentes internacionales y del Ecuador nos acompañan para intercambiar sus perspectivas a través de cuatro paneles de discusión que serán moderados por talentosos periodistas de la región. En el primer panel, Superando la crisis de confianza de la sanción a la prevención, realizaremos un barrido general sobre la situación actual de la región en materia de combate y prevención a la corrupción. El segundo panel abordará de manera específica el tema de la gobernanza y transparencia en el sector de la infraestructura. El tercer panel, sobre gobierno digital, apertura de datos y participación ciudadana, nos permitirá discutir sobre la transparencia y el control ciudadano y cómo el gobierno digital nos da herramientas para prevenir la corrupción. Finalmente, en el cuarto panel, nuestros invitados abordarán el tema de la ética y de la formación y del fortalecimiento de capacidades en lo público y en lo privado. Hoy nos acompañan en esta sala más de 400 participantes del sector público de organismos internacionales, miembros de la academia, medios de comunicación y representantes del sector privado. Asimismo, a través de la página web de CAF, www.caf.com, nos siguen muchos otros participantes a través de streaming. Los invitamos a compartir sus opiniones a través de nuestras redes sociales con el hashtag GobernanzaCAF y siguiendo la cuenta Agenda CAF. Saludamos también a nuestros media partners, el comercio de Ecuador, El País de España, América Economía y NTN24. Y bien, en este momento invitamos al señor Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República del Ecuador, y el señor Luis Carranza Ugarte. Para ellos, un aplauso, por favor. Y bien, a continuación, las palabras de apertura a cargo del presidente ejecutivo de CAF, señor Luis Carranza Ugarte. Muy buenos días, señor vicepresidente de la República, señor ministro de Economía, distinguidas autoridades, panelistas, público asistente. Toda sociedad que llega a la prosperidad logra resolver de manera eficiente la tensión que existe entre la igualdad y la libertad. Estos son dos pilares fundamentales sobre los cuales se forjan los contratos sociales que llevan a nuestras sociedades a la prosperidad. Y es fundamental que los ciudadanos perciban que estos contratos sociales son justos. En una sociedad próspera, vemos que el sistema político, social y económico evolucionan en la misma dirección, pero no siempre a la misma velocidad, generando tensiones adicionales. Vean, una economía que crece en renta per cápita y que genera aumento en su clase media. Esta clase media va a generar presión sobre el sistema político para que el Estado sea más eficiente en la provisión de bienes y servicios públicos en cantidad y calidad que requiere la población. Asimismo, esta clase media va a presionar por mayor control y participación en la política de los países. Si el crecimiento no genera aumento de clases medias, tenemos una tensión entre lo político y lo social. Si el aumento de las clases medias no genera mejoras en lo político, en la eficiencia de bienes y servicios, en la transparencia y en el control, vamos a tener tensión entre lo político y lo social. Y podemos ver a lo largo de nuestra historia, en América Latina, distintas historias de tensiones entre estos sistemas. En CAF llevamos 50 años apoyando a los países para que transiten por esta ruta hacia el desarrollo. Y creemos que elementos fundamentales como la gobernanza, la transparencia y la integridad en la gestión pública son claves para lograr el desarrollo. Pero tenemos un problema. Déjenme compartir con ustedes algunas cifras de nuestra encuesta CAF del año pasado. Uno de cada cuatro latinoamericanos ha sido presionado para pagar sobornos o coimas por empleados públicos. Tres de cada cinco latinoamericanos siente que los conciudadanos no se preocupan por la corrupción. Y lo que es peor, cuatro de cada cinco latinoamericanos creen que los sistemas judiciales no son eficientes en castigar la corrupción como se debería. La corrupción genera altos costos de transacción, genera problemas en resolver acción colectiva dentro de la comunidad, aumenta los costos en las infraestructuras. Y lo que es peor, a veces por corrupción se llevan a cabo obras de infraestructura que no tienen la rentabilidad social mínima requerida. Por eso es que queremos reflexionar con ustedes. Tenemos un grupo de panelistas de lujo para poder encontrar mecanismos de apoyo a nuestros gobiernos para luchar contra la corrupción, lograr mayor transparencia e integridad. Vamos a hablar, como ya se mencionó, de prevención más que de sanción, de tema de infraestructura, que es clave para América Latina para lograr su ruta al desarrollo, del uso de los medios digitales para mejorar el control y la transparencia, y evidentemente el fortalecimiento de capacidades tanto a nivel de sector público como de sector privado. Va a ser una conferencia muy interesante y creemos que muy útil para todos nosotros. Así que nada más agradecerles a todos por su participación en esta conferencia. Muchas gracias. A continuación, el discurso inaugural del señor Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República del Ecuador. Muy buenos días con todos. Un gusto saludarlos, un gusto poder estar aquí con ustedes. El saludo del señor presidente de la República. Agradecerle a la CAF, Luis, por haber considerado a Ecuador como parte de la celebración de los 50 años de una institución que ha significado progreso, integración, reducción de la inequidad, esperanza, para 19 países en toda la región. 19 países que saben para lo que está la CAF. Nosotros lo tenemos claro en Ecuador. La CAF ha sido un puntal de soporte para muchas de las decisiones y de las iniciativas del gobierno del Ecuador desde siempre. El Ecuador fue socio fundador de la CAF. Hoy no es la excepción. Bueno, cuando logramos recuperar la confianza internacional y logramos junto con... Digo logramos, pero realmente hay que reconocer el esfuerzo del señor ministro de Finanzas, Richard Martínez, por quien pido un aplauso, Richard. Gracias por todo. Gracias por todo ese compromiso con el país, Richard. Hemos pasado días difíciles, pero siempre conscientes que estamos tratando de hacer lo mejor por el Ecuador. De eso se trata. Cuando logramos recuperar esa confianza internacional y armamos un plan de apoyo de multilaterales por 10.400 millones de dólares, la CAF estuvo ahí, inmediatamente. Es de los principales aportantes a este proyecto del Ecuador de recuperar el orden en las finanzas públicas y restablecer los parámetros para que podamos tener una prosperidad en estabilidad. La CAF ha financiado proyectos que han significado y van a significar cambios relevantes para el Ecuador. Metro de Quito, por ejemplo. Es uno de los importantes aportantes a este proyecto que ojalá ya esté listo pronto. Ruta Viva. Hoy estamos por lanzar, creo que el próximo mes ya, ahora, ¿no? Vamos a lanzar la ruta logística del Ecuador con el respaldo de la CAF. Es una ruta que nos va a permitir encontrar competitividad, pero de verdad. No competitividad abusando de la gente, explotando derechos laborales, sino más bien aprovechando las grandes ventajas que tiene el Ecuador en su infraestructura, en su potencialidad y poder proyectar a través de estas un Ecuador más productivo, más competitivo. Asesorías de todo tipo, acompañamiento a todas las iniciativas del gobierno, el Plan Casa para Todos, acompañamiento a programas de agua potable y alcantarillado, todo eso ha hecho la CAF por y en el Ecuador. Gracias, CAF, por ese apoyo, hoy representado por Luis. Es un apoyo que representa en un promedio 800 millones de dólares al año en financiamiento y que significa realmente hacer la diferencia en la gestión del sector público en beneficio de la sociedad. Hoy, el tema principal de esta reunión es cómo combatimos a uno de los enemigos más importantes que tiene el desarrollo, la lucha contra la inequidad, que es la corrupción. Nosotros en el Ecuador, lamentablemente, vivimos ese problema. Digo vivimos porque lo seguimos combatiendo y lo vivimos con dificultades. En muchos casos, y no solo en Ecuador, sino en la región, se convierte casi en un tema aceptado culturalmente. Nosotros tenemos la mala costumbre digo yo siempre de cotidianizar lo negativo. Sabemos que algo está mal, pero ya si pasa dos, tres veces, lo cotidianizamos, lo aceptamos como que si fuera normal. Parte de nuestra vida. ¿Cuánto me molesta a mí escuchar esta famosa frase de no importa que roben con tal que hagan obras? Eso está estandarizado en el Ecuador. Usted lo encuesta y la gente cree que eso es así. Y eso es lo que no podemos aceptar. No nos podemos resignar a que lo negativo nos vence. Y por si acaso, y de esto en Ecuador tenemos ejemplos y muchos, la honestidad no se predica con la lengua. Cuando a mí me dicen una vez que tienen las manos limpias yo escucho, ya la segunda me agarro la billetera por si acaso. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. La honestidad se predica con el ejemplo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por combatir la corrupción en el gobierno nacional. Creo que ese esfuerzo nació el día en que se decidió que el aparato estatal no sirva más de espacio de encubrimiento. El día en que se llamó a la ciudadanía una consulta popular que permita que la institucionalidad que fue establecida para la impunidad hoy esté al servicio de la justicia, de la ley. Todo eso ha pasado en estos dos años en el Ecuador. Lo que pasa es que tenemos memoria tropical, muchos nos olvidamos, pero hemos avanzado un montón. Lo que no puede pasar es que nos quedemos ahí. Lo que no puede pasar es que retrocedamos. Y lo que no puede pasar es que sigamos tolerando a la corrupción como parte de nuestras vidas. Las herramientas ya están. La institucionalidad recuperada, restablecida con todas sus fallas es bastante mejor que lo que teníamos. No responde al gobierno. Presidente de la República y se los digo porque lo he visto, cuando le toca nombrar una terna, un ente de control, ni siquiera los conoce. No son sus amigos, no son sus panas, no fueron sus exsecretarios. Puede ser que amigos de él tenga buenos que puedan hacer ese trabajo bien, pero lo cierto es que no es correcto que la independencia de funciones debe de vivirse, no solo de palabras, sino de hecho. Y así estamos lográndolo en el Ecuador. La independencia de funciones es básica para la lucha contra la corrupción. Luego tendremos que ver el accionar de cada juez, de cada autoridad que tenga que imponer justicia en el país, porque ahí también puede haber corrupción al margen de la relación con un gobierno o no. Pero para eso están hoy otras herramientas de las que van a hablar ustedes, sobre todo las tecnológicas, que son un gran aliado en la lucha contra la corrupción. La transparencia, la apertura, el acceso a la información nos permiten hoy saber, por ejemplo, en el sector público cuánto paga alguien por algo y cuánto debería de costar. Allá hay un margen importante de correctivos que están en vivo a la vista de todos para poder encender las alertas y activar el aparataje estatal de control. Esas herramientas de comunicación que nos permiten también a los ciudadanos convertirnos en comunicadores y denunciar lo que creemos que está mal. Todo este desarrollo tecnológico debe de ser aprovechado en la lucha contra la corrupción. Aquí en el Ecuador estamos dispuestos a seguir avanzando en ese camino. Decía, cambiamos a través de la consulta la institucionalidad anterior por una independiente y mejor. Desarrollamos la Comisión Internacional de Expertos en la Lucha contra la Corrupción. Nos faltan detalles para que este arranque, pero estamos prácticamente listos con el apoyo de Naciones Unidas. Hemos, insisto, no nosotros, pero sí la actitud correcta de un gobierno que no quiere ser encubridor ha permitido que hoy en el Ecuador existan más de 22, en total 30 realmente, exfuncionarios de alto nivel que estén ya sea profus o en procesos judiciales. Inédito en la historia del país. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos haciendo lo correcto. Estamos permitiendo que las instituciones hagan su trabajo, no estamos interrumpiendo ni impidiendo que se haga justicia, no estamos defendiendo la impunidad, todo lo contrario. El día que el Ecuador pueda decir que es un país libre de corrupción, ese será el día en el que veremos un camino hacia el desarrollo mucho más acelerado. Las pérdidas por corrupción son incalculables. Nos reclaman al gobierno y nos dicen por qué no han recuperado, no sé si fue el BID que sacó la cifra de los 70 mil millones de dólares, por qué no han recuperado. Hemos ya enviado a la Asamblea Nacional la ley de extinción de dominio para que las autoridades competentes, no el gobierno sino la justicia, tengan la facultad de poder actuar y recuperar algo de esos recursos. Digo algo porque se los acusa de ladrones, no de giles. Es difícil a veces rastrear, encontrar, no es tan fácil. Hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer pero el testaferrismo por ejemplo está al orden del día. El manejo de dinero en efectivo no es rastreable, solo con inteligencia operativa me refiero se puede ubicar. A pesar de aquello, algo inédito en el Ecuador, 16 millones de dólares ya volvieron a las arcas fiscales, fruto de la corrupción. 16 millones de dólares, primera vez en la historia del país. Es un pequeño paso pero es una referencia de que estamos en el camino correcto y de que vamos a seguir en el camino correcto. Hemos ya iniciado esta ruta, creo que todos estamos de acuerdo con el objetivo pero falta lo más importante, falta lo más importante. Ustedes hablaron de prevención. Ojalá no tuviéramos sentencias de corrupción en el país, no por impunidad sino porque no hubiera quien enjuiciar porque fuéramos todos honestos. Eso es la prevención, evitar, evitar que se den los actos de corrupción. Lo mejor es empezar en la escuela. Se abandonó la educación en valores en principios en el Ecuador. Se abandonó, lamentablemente, triste decisión, se la reemplazó por dogmatismo, por radicalismo, por enseñarles a los niños ideologizarlos, ¿verdad? Adoctrinamiento, por eso se lo reemplazó. Esos son enemigos también del desarrollo. Son enemigos del desarrollo el dogmatismo, el adoctrinamiento, la ideologización, son enemigos del desarrollo porque lo radical es enemigo de lo racional. Así de sencillo, no cabe discusión. El que se radicaliza ya no piensa, va nomás a ir, no revisa, no analiza. Hemos devuelto la educación en valores a las escuelas del país. Hemos iniciado al menos, dimos el primer paso, el próximo año lo haremos con más fuerza porque no todos los niños, no todas las niñas tienen la suerte y la bendición de recibir a veces esa educación en su hogar. Y los maestros, las escuelas, estamos para reforzar eso también. Para que aprendan a querer a su país, no cantando el himno solamente, sino comportándose como ciudadanos de bien. Querer a tu país es hacer el bien por tu país y hacer el bien por tu país es actuar con honestidad. Así que creo yo que uno de los pasos más importantes que vamos a dar en la lucha contra la corrupción va a ser justamente devolver en la educación básica del Ecuador los conceptos de valores y principios que te enseñen realmente a hacer el bien por tu país. En eso vamos a trabajar con mucha fuerza y con el apoyo de ustedes. Yo agradezco nuevamente a la CAF por su presencia acá en el Ecuador. Les deseo éxito en esta conferencia. Estamos como gobierno para apoyar en todo este tipo de iniciativas y un saludo especial para todos. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia del señor Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República del Ecuador y del señor Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. Nada más les vamos a pedir que nos ayuden con una foto oficial en este momento. Muy gentiles. Gracias. Gracias. Y bien, de esta manera se da por concluido el acto de apertura de la conferencia CAF, Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo. Gracias. Gracias.